¡Aaah! 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 ¡Ya estamos lavando la mano para cocinar aquí, para Alberto Romero y para Andreu Buenafuerte! Bueno, por cierto, dos personajes que me encantan, conocí antes a André Buenafuente porque hace ya muchos años que me llevó a TV3, dos veces que me llevó a TV3 a la televisión catalana, pues hace 10, 12 años, ¿eh? Y a Berto le he conocido más tarde, pero estoy muy contento de haber conocido a estos personajes, lo que me habré leído yo con estos, y lo que me voy a reír todavía, grandes, son grandes, André Buenafuente, grandes, son buenos, pero luego yo creo que al juntarse han hecho una pareja, han hecho una pareja potente, potente.